Hoy añoro escribirte lejos de mi pensamiento Superando mi dolor que se lo lleve todo el viento Estoy borrando las mentiras que dijiste En el departamento en una tarde triste Hoy brindo por la eterna ley del hielo Que me hunde en el vacío del alcohol y un cuaderno Deja de manejarme, ya no quiero destruirme Ojalá nunca hubiera visto tus matices Ojalá que me besaras, ojalá que no me engañes Que me sigas comparando con tus próximos amantes Que me sigas comparando con tus próximos amantes Pensar en ti, ya me cansé de estar pensando en ti Pensar en ti, ya me cansé de estar pensando en ti Pensar en ti, pensar en ti Ya me cansé de estar pensando en ti En ti, en ti Y dime cómo hacer para olvidarte Y dime cómo vuelvo a enamorarme Y dime cómo puedo salirme de este infierno Tal vez fuiste una sirena y todo esto es un mal sueño Pensar en ti, ya me cansé de estar pensando en ti Pensar en ti, ya me cansé de estar pensando en ti Pensar en ti, ya me cansé de estar pensando en ti Pensar en ti, en ti Pensar en ti Pensar en ti, ya me cansé de estar pensando en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!